Tienen la creencia innata por dentro, automáticamente de que solamente hay un Dios, pero tienen una manera incorrecta de adorar. Juntan a otra cosa de la creación con Dios, intermediarios, o otros ídolos falsos. Entonces, aquí, Luqman le está diciendo a su hijo, perdón, Allah dice en el Corán, que las personas que no mezclen esta creencia individua, mejor dicho, no cometan injusticia con ellos mismos, van a tener una seguridad de Allah y van a tener guía. Entonces, para poder obtener seguridad de Allah y poder tener guía, hay que tener la creencia correcta, que es lo primero. Eso va de acuerdo o junto con lo que le está diciendo Luqman a su hijo. En el próximo verso dice, y nosotros le hemos ordenado a sus hijos, o le hemos ordenado a ustedes, ser buenos con sus padres. Primero que todo, está el derecho de Allah. El segundo derecho más alto después del derecho de Allah, es el derecho de los padres. Entonces, aquí dentro de este consejo, vemos que va un hadith, junto con este verso, que dijo el profeta Muhammad, la paz y con él. El profeta Muhammad dice, que el complacer de Allah, es por medio del complacer al padre. Y el descomplacer, o el no estar satisfecho a Allah con una persona, se va por medio del padre no estar satisfecho con un individuo. Entonces, si uno quiere ver el complacimiento de Allah con uno, uno debe de ver como el padre reacciona con uno, basado en el trato de uno con ellos. Entonces, esto va de acuerdo a ser bueno con los padres. Si uno es bueno con los padres, ya está obteniendo o estableciendo el derecho más alto, el segundo derecho más alto en la creación. Primero es con Allah, segundo con los padres. Después vemos que, en el próximo verso, dice que en años... Perdón, habla de la madre, después habla de la madre. Dice que la madre pasó de dificultad en dificultad, o de dolor en dolor, por dos años. Hasta que, y esa es la etapa de amamantar de un niño, tomar de amamantar de la madre, mejor dicho, tomar de la leche natural de la madre. Dice, entonces muestra en gratitud a mí y a sus padres, y hacia mí va a ser su último destino. Allah está hablando de esto. Entonces, ya dijimos algo del padre, de un hadith que confirma que el padre tiene un estatus alto. Ahora la madre tiene un estatus hasta más alto que el padre. Porque en el tiempo del profeta Mohammed la pasa con él. Una persona vino, el profeta Mohammed le dice, Oh, mensajero de Allah, ¿quién tiene más derecho después de Allah? Entonces, el profeta la pasa con él, dijo, su madre. Entonces, la persona dijo, ¿y quién tiene el derecho después de ella? Entonces, él le dijo, su madre. ¿Y quién tiene el derecho después de ella? Dijo, su madre. ¿Y quién después de ella? Su padre. Entonces, con este hadith entendemos que la madre tiene un estatus de tres niveles más alto que el papá. Y una de las razones, y hay muchas razones, pero una de ellas es porque la mamá lo tiene a uno en el vientre mínimo seis meses. Mínimo seis meses. Normalmente nueve meses. Ocho meses. En todo ese tiempo, la mujer que vomita, se siente mal, no puede caminar, pasa un mundo de dificultades. Y cuando tiene el niño, la dificultad de tener el niño en general, tal vez nosotros como hombres nunca vamos a poder saber cómo se siente eso. Y fuera de eso, por medio de ella y la manera que Allah la creó, amamanta a su criatura. Esa primer leche que sale, como mi papá dijo, el colostro, tiene todos los anticuerpos necesarios para ese niño cuando nace. Es algo de Allah. Es increíble la manera que está hecho. Entonces, la amamantada dura dos años. Y es interesante como punto de referencia. En el tiempo del profeta Muhammad, la pasé con él. O perdón, en el tiempo de Umar, el segundo de los líderes. Los líderes musulmanes. Una mujer se casó. Y seis meses después tuvo un niño. Entonces, Umar, como el líder, pensó, bueno, seis meses después tuvo este niño. Tal vez ella estaba embarazada antes. Porque normalmente se tiene un niño a los nueve meses. Entonces, dentro de la ley islámica, cuando hay toda la estructura islámica, un estado islámico, hay ciertas leyes que se implementan. Entonces, una de esas leyes es que si una persona fornica afuera de estar casado, hay un castigo. Entonces, Umar, como líder de los musulmanes, está viendo si se le debiera de aplicar ese castigo a ella. Porque, ¿cómo es posible que seis meses después ya tiene un niño? Entonces, trajo a Ali. Ali es el cuarto de los líderes de los musulmanes. Una persona de mucho entendimiento. Entonces, le dijo a Ali. Le dijo, mira, esta es la situación, le explica. Entonces, Ali le dijo de un verso del Corán, de otro verso del Corán, donde, y eso es solamente como un punto de beneficio, donde Allah habla de que lo mínimo, lo mínimo en general, que puede tener una madre o un niño son seis meses. Esto se deduce, ya sé un poco más en profundidad, de que treinta meses, treinta meses es el equivalente a una madre tener un niño y amamantarlo. En este verso del Corán estamos hablando de que en dos años está la amamantada de un niño. Entonces, si uno equivale dos años en meses, son veinticuatro, y en el otro verso dijo que eran treinta, entonces, treinta menos veinticuatro, salen seis meses. Entonces, de esos seis meses, Ali le dijo a él que es posible, porque Allah, basado en estos dos versos del Corán, menciona que treinta meses total puede ser la amamantada y puede ser el tener un niño. Entonces, basado en esto, subhanallah, vemos como los musulmanes anteriormente trataban con los asuntos basados en el libro de Allah. Para seguir, vemos que aquí nos está diciendo otra vez Allah que le muestren gratitud a Allah y a sus padres. Entonces, el derecho de Allah es primero, el derecho de los padres es segundo. Basado en toda la dificultad que pasan nuestros padres, la guía que el papá trata de tener con uno todo esto, uno debe de mostrarle gratitud. Otra vez, la gratitud nos beneficia a nosotros para que Allah nos incremente. En el próximo verso, vemos que hay una condición. Dice, pero si ellos te dicen que adoren a otra cosa fuera de Allah, no los obedezcas. Entonces, aquí vemos que hay un punto de beneficio. El derecho de Allah no tiene ningún tipo de condición, es incondicional. El derecho de Allah es total, tiene que pasar. Ahora, el derecho de los padres es condicional. Hay una condición. La condición es de que los obedeces, con excepción de que te llamen a adorar a otra cosa fuera de él. ¿Listo? Entonces, con Allah es incondicional, con los padres es condicional. Y esto va junto con un hadith, una narración del profeta Mohamed Lopasa con él que dijo que la obediencia, la obediencia, no hay, exacto, perdón, no existe ninguna obediencia a la creación si manda o dicta desobediencia al creador. Entonces, uno no obedece nada de la creación si va contra el primer derecho supremo que es el derecho del creador, de los cielos y la tierra. Con esto, confirmamos que hay dos condiciones bajo las cuales nosotros como musulmanes o cualquier ser humano debe de vivir su vida. Y esto es muy importante. Son solamente dos condiciones por cada acción que uno haga. Si uno piensa en estas condiciones, va a tener una mejor calidad de vida. Hay dos condiciones bajo las cuales todo acto va a ser aceptado por Allah o va a ser desechado. Esas condiciones son, primero que todo, tener la intención apropiada. La intención apropiada o correcta es tener la intención de complacer a Allah. ¿Por qué? Porque Allah tiene el derecho supremo, ya lo establecimos. La segunda es cometer o implementar esa acción basada en esa intención de la manera apropiada. Si uno cree en Allah y dice, bueno, Allah existe y Allah es único y yo quiero obedecer a Allah, ¿cómo puede uno obedecer a Allah? ¿Cuáles son los actos que Allah gusta que uno haga? Ahí la única manera es...